El DIF municipal ha registrado un incremento en el resguardo de menores de edad en el albergue temporal de la paro municipal por casos en donde algunos de los padres y madres de familia han dado positivo en el consumo de algún estupefaciente, así como por actos de omisión en el cuidado del menor y por actos de violencia intrafamiliar. Así lo dio a conocer la presidenta del DIF municipal en la frontera de San Luis Río Colorado, Yolanda Orozco, quien comenta que a raíz de este incremento se estará reforzando la protección a los menores de edad mediante el programa denominado Todos Queremos Niñas, Niños y Adolescentes Seguros. Sí, ahorita el índice se ha aumentado porque en las familias se ha incidido o las familias se ven positivas a algún consumo de droga, esto nos ha incrementado el ingreso al menor, nosotros sí tenemos como objetivo cuando haya violencia en la familia, con los niños o con mujeres, porque también damos resguardo a mujeres que sufren violencia, ahí pues no se actúe inmediatamente, o sea no podemos seguir que siga fomentándose esta violencia hacia los menores, se les protege, se les resguarda y se trabaja con los padres de familia. Por ello, la primera dama lanzó un llamado a la comunidad para que reporten de inmediato al 911 cualquier situación de maltrato hacia las mujeres y los menores de edad y recibir de inmediato el apoyo y la protección de las autoridades correspondientes. Además, expuso que de manera coordinada buscarán reunirse este año con directivos de los planteles educativos de la localidad para que estén atentos y detecten cualquier tipo de omisión de cuidados o maltrato infantil entre los alumnos de nivel básico. El año pasado se hizo con los maestros iniciar este año otra vez con otra reunión, estamos a punto de agendar la cita con ellos para volverles a reiterar nuestro compromiso y que ellos también sean nuestra mano derecha dentro de las instituciones. Sabemos que lamentablemente que donde más riesgo o violencia hay con nuestros niños en salud recolorados son lamentablemente en los hogares y en las escuelas, lugares donde deberían sentirse seguros. Hay muchos temas a tratar dentro de las instituciones y queremos que ellos se sientan con la confianza y las familias también que se sientan con las confianzas que el DIF somos un aliado y que en ningún momento vamos a tratar de perjudicarlos con los menores, sino que deseamos trabajar en colaboración con ellos para la protección de los derechos. Finalmente, Yolanda Orozco dijo que la finalidad del DIF no es resguardar a los menores en los albergos temporales, ya que asegura conocen el choque emocional que impacta en los menores cuando son alejados de sus padres. Sin embargo, señala que lo primordial es proteger el bienestar de todas las niñas, niños y adolescentes de esta franja fronteriza, su valle y el Golfo de Santa Clara. Cristian Arellano, Meganoticias.